os pido que prestemos atención a esta frase del evangelio de este miércoles que voy a leer que está contextualizada en ese discurso de despedida de jesús antes de ascender a los cielos dice así muchas cosas me quedan por deciros pero no podéis cargar con ellas por ahora cuando venga él el espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena cómo entender esta expresión estas palabras de jesús bueno por una parte la iglesia católica dice y dice con pues con contundencia que la revelación de dios la revelación pública esa revelación pública que está expresada en las sagradas escrituras concluyó con la muerte del último de los apóstoles del apóstol san juan el único que no fue mártir con la muerte del último de los apóstoles de entre los que habían sido testigos de la predicación de jesús los que le habían visto resucitado con la muerte del último apóstol concluye la revelación pública no cabe decir después de la muerte de los apóstoles que alguien pueda venir a completar algo que jesús no había dicho o algo que se había olvidado de decir no no cabe tal cosa si alguien pretendiese tal cosa como lo ha pretendido en la historia la iglesia no lo admite como palabra de dios sin embargo fijaros esta expresión que hemos leído cuando jesús dice muchas cosas me quedan por deciros pero no podéis cargar con ellas por ahora cuando venga él el espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena entonces cómo entenderlas esta expresión de jesús la iglesia la tradición de la iglesia no la ha entendido como que faltaban cosas por decir y luego ha venido el espíritu santo a completar lo que jesús no dijo no la forma en la que esta expresión ha sido entendida es es el espíritu santo el que nos permite comprender las palabras de jesús en toda su profundidad sacar de ellas todas las consecuencias que quizás al principio no teníamos la suficiente luz para para comprenderlas en toda su hondura por lo tanto gracias a esa acción del espíritu santo que a lo largo del tiempo nos ha hecho comprender mejor las palabras de jesús en el siglo 21 tenemos más capacidad de poder comprender el evangelio que en el siglo cuarto el siglo quinto con el paso de los siglos la acción del espíritu nos ha ido familiarizando con el espíritu evangélico y la vida de los santos la interpretación que los propios santos han hecho del evangelio nos ha ido dando luz para que así se pueda pueda hacerse verdad está por mesa de jesús no vendrá él el espíritu de la verdad el espíritu santo y él nos guiará hasta la verdad plena que ya estaba presente en jesucristo pero nosotros tenemos que ir descubriendo gracias al don del espíritu santo como una perla preciosa que no habíamos sido capaces de conocer en toda su hondura sino que con el paso del tiempo el espíritu santo nos la va iluminando poco a poco no